Con movimiento tuyo me inspira En tu elegancia Podría hablar de tu minuto Tranquilo Tú y yo Tú viniste en coma Yo estoy solo aquí La música La música La banda es solo De bailar Y no está bien Ahora Yo estoy solo aquí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡A suban! ¡A suban! ¡Nos! 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 Crecna, doesn't, anti-definity. Wee, wee, crecna, doesn't, definity. Wee, doesn't, definity.